Música ¿Por qué preguntaste a Dios cuando me andé? No lo sé, respondiste a ver en el televisión de él Y viví como siempre de todo para ti Emociones, amores, amor Pero te alegrías todo y sondé En que sé, porque a pesar de la lección serías para mí Al final, a veces no me importa si vuelvo a dormir Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia en el coro Para encantarte y tuve a verte una nación Música 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 Música